Llegó el gran día que estábamos esperando hace mucho. Unas condiciones muy difíciles, complicadas, quizá las que más. ¿A qué me refiero? En la pista como es tan larga va a estar partes de la pista muy mojada, otras no tanto. Hay que estar bien conscientes de algo. Esto no es un juego. Esto ni es un videojuego ni es una pista pequeña de baja velocidad. Es una pista de altísima velocidad. Hace unos días nos decían ayer a nuestra llegada una prueba de desarrollo de unos neumáticos de una marca llantera americana. Iban los dos pilotos de pruebas. Dicen que en las rectas, casi pegando a 300 kilómetros por hora, se salieron y pegaron con los árboles. Fue fatal para los dos. Esto es serio. No tienes que ser un piloto profesional para venir aquí. Si no lo eres, tienes que andar con mucho cuidado porque esta pista es de mucho respeto. Aún siendo un piloto profesional, tienes que tenerle mucho respeto porque aquí sí hay mucha velocidad. Ese es el ingrediente. La velocidad extrema que hay aquí y los muros muy cerca de la pista. Esta parte de la pista es de las más famosas. Ahora se llama la parte YouTube porque estas heces son las más visitadas, donde más escenas hay. Y lo que vemos a mis espaldas, si ustedes ven la barrera nueva, lo que les pegues ahí, el piloto que le pega ahí te lo cobran. Y es muy caro. Un tramo más o menos de 15 metros, que es lo que hay que cambiar para cuando le pegas en un coche, te vale como 4 mil euros. Y te lo cobran. Entonces, esta parte dice que es de lo más peligroso porque la gente que está corriendo en la pista sabe que aquí hay mucho espectador y se quiere lucir. Entonces, se le llamó la parte YouTube. No se explican que estos automóviles no son ni para renta ni se pueden prestar. Las marcas de coches se los mandan aquí al centro de desarrollo Yokohama para que prueben y desarrollen sus neumáticos. Y ya de aquí verá cada marca si los monta en sus vehículos de serie, si les convence el desarrollo y las prestaciones que Yokohama, en este caso, les da para determinados vehículos. Vemos BMW, vemos Porsche, en fin. Lo que vemos acá a mis espaldas es el laboratorio prácticamente de lo que vamos, cómo se desarrollan las llantas. Acabamos de salir de ahí de la charla. Ahí no nos dejaron grabar. Entramos grabando y no nos dejaron. Pero bueno, esto es lo que es un centro, es un laboratorio para desarrollar los neumáticos para nuestros coches que usamos todos los días. Pero se desarrolla aquí, en la pista Norburín. De tantas pruebas que hacen para todas las medidas de los neumáticos, obviamente el centro de desarrollo Yokohama tiene que tener muchísimos rines. O aros, como les dicen en otros países. Aquí estamos viendo, ellos sí los compran, pero directamente al fabricante. Y esto hace que les den mucho mejor precio, porque pues tienen que tener muchísimos rines de todo tipo, de todas medidas. Y por darles un ejemplo, ahorita nos estaban comentando. Si un solo rine, uno solo, no crean que el juego, vale 1,500 euros. Medida 21 o 22 para camionetas y autos de altísima gama. Ellos los consiguen hasta en 200 euros cada uno. Todo esto que estamos viendo, me refiero a todo el circuito de Norburín y todo lo que estamos viendo en complejos, en hoteles que hay aquí adentro, terrenos. Todo es de un multimillonario ruso. 44 años tiene el hombre. Es dueño de una farmacéutica. Y es el dueño de la farmacéutica que creó la primer vacuna en el mundo para el COVID, contra la COVID-19. Estamos aquí en Maybach, lo más lujoso de Mercedes. Este coche, para que se den una idea, 239,900 euros. Y les quiero enseñar otra cosa. Miren, son una belleza. La piel, si se pudiera transmitir lo que se siente, es de verdad fina. Bueno, esta chamarra vale 3,500 euros, por si la quieren. Bueno, nos encontramos ahorita en los pits de Nürburgring. Hay 33 pits. Los primeros cuatro se usan para la organización. Y del pit 4 hacia el 33, ya para los pilotos. Ustedes ven a mis espaldas 43 cámaras en la pista, que pueden girar 360 grados. Y aquí los oficiales, pues se controla absolutamente todo en una carrera. El circuito, pues es inmenso, está enorme. Ya vimos todo, desde los pits, el paddock, la sala de prensa impresionante, 400 sillas. Ahora, quiero decirles algo, con toda sinceridad. Esta experiencia no es barata. Obviamente, no está accesible a todo mundo. Es cara. El viaje aquí, pues es caro. Gracias, por cierto, a Yoko Hama por la invitación. Motorhost se dedica a hacer todo esto. Si ustedes algún día tienen la oportunidad, tienen los deseos, es su sueño en la vida, venir a vivir Nürburgring. Una pista histórica, histórica en verdad en el mundo. Quizá con Inglaterra, con Silverstone, Monza en Italia, Mónaco en el Principado. Son unas pistas icónicas, que si nos gusta el automovilismo de carreras, algún día tienes que conocerla. Y vivir esto, háganlo, se los recomiendo. Si lo pueden hacer, ahorren, es factible. Recuerden lo que les he dicho siempre, persigan sus sueños, sigan sus sueños. Lo que está en tu mente, está en tu vida. Persíguelo y lo puedes lograr. A mí me da mucho gusto ver, porque tengo cierto recelo con los coches eléctricos aún. Pero este Tesla está preparado de carreras, es el primero que veo. Miren los frenos que trae, impresionantes. Suspensión, pues igual, suspensión de carreras. Y una cosa que me estoy fijando, obviamente es de alta performance la llanta, pero ellos pueden traer la llanta que ellos quieran. Y traen Yokohama. Los chicos que nos rentaron el equipo de coches a todo el grupo de México, Ring Freaks. Ellos arman, son dos amigos, ellos arman los coches, ellos los preparan, ellos les dan mantenimiento. Y ahorita que manejamos el coche de su garage, aquí a la pista, 10 kilómetros, lo sentí el automóvil, el BMW que traemos. Traemos un serie 325 manual. Lo pedí manual. Está espectacular. La puesta a punto, el setting de los neumáticos, la alineación. Traemos neumáticos Yokohama, obviamente. Los frenos maravillosos. La suspensión que tienen. Y yo le decía a mi hijo, bueno, pues aquí tienen todo, ¿no? En Alemania, van casi a la tienda de la esquina, como ir a comprar un refresco, pues aquí van a comprar unos Bilstein, unos A-Bag, unos Textar, unos frenos. O sea, todo es alemán. Aquí hay todo. Y bueno, estamos esperando un poquito en lo que mejoren las condiciones. No tanto de lluvia. Eso hasta, les digo algo, me siento cómodo con la lluvia. No pasa nada. Pero con la niebla, sí, porque además afectaría un poco lo que vamos a grabar para todos ustedes, si hay mucha niebla. Entonces, vamos ahorita al bar. Aquí se concentran todos los pilotos previo al ingreso a pista. Venga, acompáñenos y vamos a ver qué vemos acá. ¡Suscríbete al canal!